Saludos con acá, que bien, dice Cuando yo te vi, entrando a la 207 Yo te vi Te iba con el cantante Yo te vi Nadie me lo contó Estos ositos verdes te vieron Daniel Rojas, Rafa Producione ¡Guáilalo! ¡Epa! Levanten la mano de aquí para allá Levanten la mano de aquí para allá Levanten la mano de aquí para allá De aquí para allá, de allá para acá La gente, Conjunto de Aventura, la familia Aventura con cariño ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando te vi con otro amor Sentí un dolor Aquí en mi pecho Cuando te vi Recién creí Lo que decía ¡Ay, era cierto! ¡Y si! Que me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me andabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Que me engañabas cada vez Que me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me andabas como un tonto Y yo nunca vamos a cantar ¡Fuerte! 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 ¡No descansaré! ¡Si lloraré! ¡No lloraré! ¡No lloraré! ¡No lloraré! ¡No lloraré! ¡Arriba, señores! Que viera olvidar Tu mal recuerdo Yo te vi Yo te vi Imagínese el daño que me hiciste Cuando te vi Yo te vi Nadie me lo contó La gente Consulta la aventura Y la manos arriba otra vez Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Oye, Gato Dime ¿Y la chela dónde está? ¿Dónde está la cerveza? Todos los que han sufrido por amor como yo Por eso soy soltero ¿Dónde está? Que no lo veo Para María Todo el mundo, todo el mundo ¡Quepa! Suena la palma ¡Sa, sa! Suena la palma ¡Sa, sa! Suena la palma ¡Sa, sa! Suenando la palma ¡Sa, sa! ¿Y la chela dónde está? Ahora lo hay ¡Bravo, Valencia! Manos arriba Cuando te vi Con otro amor Sentí un dolor Aquí en mi pecho Cuando te vi Recién creí Lo que decía Ay, era cierto Que me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me andabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Que me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me andabas como un tonto Y yo nunca fue en Lima ¡Cantamos, señores! Vas a pagar Por fuerte, por aquí, por aquí Por todo No te cansaré ¿De qué? Si lloraré ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué orgullo será? Por algo será Dios lo quiso así Tú no naciste Para mi vida Sé que encontraré Alguien especial Que me hará olvidar Tu mal recuerdo Vas a pagar Por todo lo que me hiciste No te cansaré Hasta yo verte sufriendo Si lloraré Porque yo no soy de piedra Pero el tiempo Ya sanará mi tormento Algún día Algún día Calmará tu dolor corazón José Neira Edwin Neira La gente Conducta la aventura Y esto Lice Estamos en mi aventura con cariño Lenny Mera Mundo Apple Por siempre y para siempre Ven Corazón 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 Sí Sual, sual, sual Arriba esa mano Y esto Corazón Corazón ¿Están casadas las mujeres? Bueno mi amiga La gente Salón Espa Solís Valeria Solís Gozalo Arriba, 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 arriba Corazón sensual Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¿Dónde está la gente de acá de mayo? Señores, yo quiero que todo el mundo me levante la mano Porque empezó la transmisión en vivo ¡Transmisión en vivo! ¡Transmisión en vivo! ¡Levantame esa mano! ¡Levantame esa mano! ¡Levantame esa mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba! 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 ¡Arriba esa mano! ¡Arriba! ¿Dónde están los hichas de corazón sexual? ¿Dónde? ¡Dígame, Camilo! ¿Dónde están los hinchas? ¡Arriba! 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 ¡Saltando! 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 ¡Qué! ¡La mujer y la mujer gritando! ¡Y la mujer y la mujer gritando! ¿Cómo están, chicas, por acá? ¡Saludos! ¡Gente de Chachapoyas! ¿Cómo están la gente de Chachapoyas? ¿Dónde están la gente de Chachapoyas? ¡Los de la mano!